Hoy lunes 30 de noviembre se han visto afectados tanto administrativos como docentes de la Universidad Popular del Cesar debido a que el rector no ha podido firmar el pago de sus salarios. En rueda de prensa convocada para el día de hoy, en horas de la mañana, el rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Raúl Adolfo Gutiérrez Zamaya, expuso ante los representantes de los medios de comunicación su preocupación por las graves consecuencias que ya se empiezan a manifestar debido a la situación que actualmente vive la institución. Inicialmente el funcionario se refirió a la crisis administrativa y financiera y ya casi académica que se presenta en la universidad. Referente a este aspecto, indicó. No ha sufrido gran golpe con esta situación, sin embargo podría llegar a sufrirlo de no solucionarse prontamente. Y en cuanto a la parte administrativa, la parte administrativa viene marchando muy bien, estamos en una coyuntura que una vez sea superada retornará a la normalidad sin duda alguna. Más adelante agregó. No es solamente un plan, es un proceso que ya hoy se está desarrollando. Hoy se encuentran en curso procesos contractuales para remodelación de laboratorios, para dotación de laboratorios, para dotación de salas de audiencias, para dotación de simuladores dentro de las diferentes disciplinas. En proceso de construcción, el centro de idiomas, el instituto de idiomas de la Universidad Popular del Cesar, que no solo nos va a permitir vender servicios para el tema del bilingüismo, sino certificar a las personas que necesiten certificación. No van a tener que irse a otra capital, no van a tener que irse a Barranquilla o a buscar una certificación en lengua extranjera, sino que aquí lo van a poder hacer. Nosotros no hemos parado, hemos seguido y avanzado en nuestra gestión, hemos dado destino muy preciso y muy puntual, siempre avanzando hacia la calidad educativa, le hemos dado destino a los recursos del plan de fomento a la educación, de la mejor manera posible. Expresó además el rector Gutiérrez Maya que... El tema de los cambios en planta docente siempre se han hecho pensando y buscando el mejoramiento de la calidad. Y en este sentido, cada vez más, los directores de programa y los consejos de facultad y el consejo académico, que son quienes escogen a los docentes catedráticos y ocasionales que nos van a acompañar semestre a semestre, tienen cada vez más mayor rigor, mayor disciplina en la escogencia de los profesionales que van a formar a nuestros profesionales de la Universidad Popular del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.